Ahora estoy con la creativa, desarrolladora y directora de Mercado a la Fe, Ericka Sánchez no, al contrario, el gusto es nuestro, Ericka Sánchez es la persona que está detrás de todo este maravilloso concepto y ahora tenemos la oportunidad de que nos platique un poquito acerca de dónde viene la inspiración de Mercado a la Fe, platiquemos un poquito de cómo nace, cómo surge la idea. Surge la idea, Abraza, al ver que había ya muchos restaurantes en Monterrey y el área metropolitana, quisimos proponer algo diferente, algo diferente, este es un concepto que viene principalmente de Europa y en la Ciudad de México fue el primer mercado gastronómico y aquí en Monterrey nosotros este lo hicimos el primero, Mercado a la Fe, aquí en Paseo a la Fe y estuvimos investigando y viendo los distintos mercados que hay en México y fuera del país y tomamos lo mejor de cada uno para poder crear Mercado a la Fe. Es una propuesta diferente gastronómica donde el público puede interactuar con los cocineros, puede acercarse, puede ver cómo están preparados los alimentos, es una propuesta donde los alimentos son de mucha y muy buena calidad a un precio muy ejercicio. Fíjate que me llamó mucho la atención cómo el concepto de Mercado se integra a lo que es la propuesta gastronómica y así como en un Mercado vamos viendo los costecitos que ofrecen distintos productos, dentro de Mercado a la Fe pasa lo mismo, ¿no? Así que no es un poquito de esto. Sí, mira, tú llegas al Mercado y puedes ver los diferentes locales, todos los locales son de comida mexicana, 100%, tú puedes ver nuestro menú, está en español, no vas a encontrar ninguna palabra en inglés, nos apegamos mucho a lo que es nuestro folclor, nuestro sabor a México, entonces tú puedes ver cada local y tiene propuestas diferentes, todas mexicanas y puedes pedir ahí, puedes pedirle a uno cero, puedes llegar y sentarte, nuestro concepto era que la gente pedía en cada local, pero nos hemos ido adaptando por la comodidad de nuestros clientes. ¿Cuántas propuestas antes de abordar este tema, cuántas propuestas tienes aquí dentro, o sea, ¿cuántas marcas? Son 12 marcas diferentes, son 12 marcas diferentes de alimentos, como te comento, todos mexicanos, todos mexicanos, pero por ejemplo está el tortista, que son tortas, encuentras tortas de muchos sabores, tortas que son muy también del centro de México y hay otras, tenemos hasta la de machacado con huevo que hay aquí, de carnitas, de barbacoa, las tortas, las tortas son unas tortas grandes, eso es algo muy importante que tenemos aquí en el mercado también, que todos nuestros alimentos, todos nuestros platillos son platillos, más, después tenemos los tacos, que bueno, aquí tenemos un ejemplo, hay tacos muy ricos como los de arrachera con salsa de tuétano, tenemos los tacos de pastor, próximamente arriremos la llenadera, se llamará, y es mucho, mucho con maíz, quesadillas, flacoyos, todo así, tenemos el muelle, que son mariscos, con propuestas también diferentes, tenemos unas tostadas gigantes de pulpo, de azúcar, de ceviche de pescado, de camarón, tenemos después mexicalita, que son muchos guisos y son muchos como cochinita, tenemos cochinita reviso, para tortilla, caldo tralpeño, cocotole, después sigue, estamos por inaugurar las gorditas doña Julia, que son unas gorditas muy muy ricas, estilo zacatecas, tenemos la fonda de norte, que es en colaboración con el chef Herrera, son platillos de él, tenemos después grasa norteña, que son carnes asadas, olorecitas, molcajetes de pollo, tenemos después bacachi, que también estamos por inaugurarlo, que es barbacoa, carnetas y chicharrón, eso me gustó, me encantó, desde que me lo dijiste, te vamos a entregar tus tortillas, el griso que tú quieras, tus salsas, tú creces tus tacos, o te lo coges así con el tenedor directo, como tú quieras, tenemos charro dulce, que son postres, es todo el helado dulce de aquí, tenemos postres mexicanos, todo mexicano, conchas, arroz con leche, carlota de limón, pastel de chocolate, tenemos el café de olla, un chocolatito caliente, entonces, es realmente, le decía al público, más allá de la obvia intención de venir a promoverte, es realmente una experiencia bien agradable, el estar en este lugar, es muy sabroso, es cómodo, te digo, te sientes bienvenido, es un lugar que no podemos dejar de visitar, ustedes no pueden dejar de visitar, y a mí me ha dado mucho gusto conocerlo, conocerte, conocer a todos los personas, ha sido una gran experiencia. Pues, ya lo saben, estamos aquí en el Mercado de la Fe, los invitamos, en verdad, de la manera más sincera, a que vengan a conocer este lugar, y que prueben y experimenten la experiencia de estar aquí, en el Mercado de la Fe, dentro de las instalaciones de Paseo de la Fe, en Avenida Miguel Alemán. Yo, por lo pronto, su amigo Labraza, quedo de ustedes, y los veo la próxima. Muchas gracias, un placer. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Está pronto? Está pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!